Acá estamos preparados, acá estoy con la tablet, listo, porque acá tengo preguntas. Ahora premiamos el saber. El saber, pero no es que van a estar acá parados los míos y luego preguntas. No, 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 está la cinta y se viene un clima complicado. Hay lluvia, hay nieve, hay viento, hay de todo. Pero antes hay tweet también. Veamos qué dice la gente en las redes sociales. Estamos en el hashtag Flow del Combate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mirá! ¡A, a, 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 al para todo! Pero eso no es Flow, discúlpeme, jefe. ¿Cómo no? Yo estoy muy orgulloso. ¿Qué es eso, señor? Muy orgulloso de esa foto, me gusta mucho. Eran mejores épocas. Me parece muy bien, señor. No tiene de qué avergonzarse. Estaba más flaco. En absoluto. La peluca le queda muy bien también. Si pudiera, volvería para atrás. La peluca le queda muy bien. Ahí, Gato, tenía tu novia en mi cabeza. Y diría, ¿qué pasa? Venga, Gato, tengo otro regalo. Tengo otro regalo, Gato. ¿Sí? Para vos. A ver. ¡Paula! Venga un segundo, Paula. Yo charlé con Paula. Le conté que hoy era el Día del Animal. Le dije si le podía dar un abrazo al Gato como para felicitarlo. A ver, un abrazo al Gato, nada más. ¡No! ¡Un abrazo! Ahí está. ¡Qué ternura! Bien, el Gato. ¡No, no, no! No le doy más regalo al Gato. No se puede confiar. No se puede confiar. Un abrazo y le das la mano y te agarra el codo. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Seguimos, hermano, muy bien. Pasado Flores para todo. Yo quiero ahora... Quiero verla de Firita. Ah, sí, tenemos también. ¿Tenemos de Firita? La vamos a buscar. Vamos a ver. Hay que rastrear en el archivo, señor. Mientras espero que se preparen los participantes, leo otro tuit a ver qué dice la gente en las redes sociales. A ver, a ver, a ver. ¡Sí, no! ¡No! ¡Paren todo! ¡Miren esto! Hashtag mi final combate. Hashtag combate, Flover. No sé qué decir. Es mi tía Cuca. No sé qué decir. ¡Eso es Flover! Es mi tía Cuca, señor. Una cosa es tener pelo largo y otro, el look Flover, que no solo implicaba tener pelo largo, era el pelo largo, el flequillo, usar anteojos así como lo vemos al señor Okiato. Okiato, creo que es Okiato, ¿no? El celular, sacarse fotos solo, todas esas cosas implicaba la onda Flover en ese momento. Muy bien. Y Sergio, ¿al lado es Sergio o es Okiato? No, es Sergio. ¡Ah! Venga Sergio, un segundo, venga. Sí, sí. Mirá, no. No venga, ¿qué es acá? Vamos, me acerco yo porque además de todos los distancias que yo contaba, pueden corregir, no, porque yo la verdad no estaba acá en Argentina en la época de los Flovers, pero también tenían un pasito. ¿Puede ser? Ah, ah, a ver, me parece que le sale muy bien al señor Seili. Hay que ser bastante habilidoso para hacer este pasito. Mirá. ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Impresionante. Es Flover hecho y derecho, señor. Pero está muy bien. Yo si quiero hacer eso es guince mínimo. No, tengo cinco guinces. Sigue. Muy bien, ¿eh? Buen paso. No hay que tener vergüenza. Uno hace las cosas según la edad que tiene. Aprovecho, mientras esperamos que se preparen los participantes para mandar un saludo muy especial. A ver. Esta jefe es la sección saludo de combate a toda la Argentina. Bien, cómo no, la inauguramos. A ver. Porque hay una escuela, ¿sí? Que se llama Colonia Josefa número 51, que está en Río Negro, en medio del campo. Y tiene alumnos muy especiales porque viven muy lejos, entonces van a la escuela y pasan ahí todo el día, almuerzan ahí. Y no solo estudian, por supuesto, porque es una escuela, sino que miran combate también. Muy bueno. Entonces les quiero mandar un enorme saludo a Flor, Mateo, David, Marcos, Carmen, Caro, Rubén y ese quién, ¿eh? A todos. Un gran saludo. De la escuela colonial Josefa número 51 de Río Negro. Hay gente por toda la Argentina que mira combate y hay que reconocerlos. Hay gente en Twitter también que dice, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice con los vloggers? Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver, jaja. Los mechis, hashtag combate vlogger. Y los mechis, ahí, posando para la foto. Ay, 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 ay. Voy a denunciar algo. A ver. Están en la escuela ahí, me parece. ¿Qué hacen en la escuela sacándose fotos? ¿Eh? ¿Qué es eso? Me imagino que habrá sido en el recreo. A ver, me voy a acercar a la casa del verde. A ver. Vamos a profundizar. En la legato, a ver. Lo de todo es que es en el baño de mujeres, además. Ah, bueno. No, no, venga, venga. No se nos puede decir eso y irse. ¿Cómo? Nadie, el colegio ya estaba más o menos cerrado y, bueno, nos sacamos una foto, nos sacamos fotos contra el espejo. Bueno, muy bien. Quiero saber. No éramos vloggers. ¿No eran vloggers? Entonces si yo te pido el pasito vlogger no lo sabés hacer. No, 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 no me sale. Una pose vlogger tipo Zoolander. A ver, ahí va. Foto, 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 foto. La subimos, la subimos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Igual quedaba bien el look ese. Más o menos. Mucho pelo. Mucho pelo. Ahora es corto. Cambia, impresionante cómo cambian las modas. De tener pelo largo, largo, a tener pelo corto, corto. De extremos a extremos. O nada. O nada. O nada. Hay gente que ya sin pelo. Bueno. Gracias.